Telma Fardín desmintió que el juicio Juan D'Artes haya sido anulado. Telma Fardín se vio en la obligación de salir a desmentir cierta información sobre la situación del juicio contra Juan D'Artes que circuló en los últimos días en redes sociales. En Twitter fue tendencia su nombre durante varios días, después de que una cuenta falsa publicara que el juicio contra el actor fue anulado por el tribunal brasilero. El mismo que lo juzgará próximamente por el cargo de abuso sexual agravado. Sin embargo, la actriz aclaró que esta es otra mentira más tratando de ensuciar el camino hacia la justicia. Telma Fardín utilizó su cuenta de Instagram para desmentir la información que estuvo circulando en Twitter. Allí replicó el tuit que tenía la información falsa y aclaró, Faken News. No tenemos ninguna novedad de movimiento en el juicio penal. Sin embargo, no se quedó con la bronca de la mentira. ¿Comillas no se cansan de hostigarme? ¿No se les ocurre que acá hay un ser humano? Que no solo sufrió abuso de este tipo. Sino de todos ustedes, violentos y misóginos, escribió enojada y cansada por tener que enfrentar no solo el proceso judicial. Sino también lidiar con este tipo de situaciones. La información fue replicada por varias cuentas anónimas y es por eso que su nombre fue tendencia durante varios días. No solo esos usuarios retuiteaban la Faken News, también había varios comentarios de odio contra Telma. Por lo que se intuye que se trató de un ataque orquestado por alguien anónimo. Al mismo tiempo, el periodista Esteban Trevuk explicó que no es su cuenta la que difundió la información falsa. Y no emitió opinión respecto al ataque de los trolls que sufrió la actriz. Mi única cuenta oficial es esta. Lo expliqué mil veces. No hay otra, se limitó a decir. La defensa de Juan D'Artes enfoca su estrategia en dilatar los tiempos judiciales. Volviendo más tedioso para la víctima el camino hacia la verdad.